Llamar calvo o pepapija a un superior podría costarte en el ejército una sanción de más de seis meses de cártel. Se trata de una cuestión que ha llevado a cabo una capitana del ejército de tierra respecto a un igual a otro capitán a quien llamó calvo y barrigudo y respecto a un comandante al que llamó pepapija, aunque no son los únicos a los que se ha dirigido con palabras malsonantes. A todo el personal civil de la sección de transportes en la que esta capitana estaba destinada también se dirigía con palabras como inútil o, por ejemplo, al personal musulmán que se encontraba en la unidad se dirigía a ellos como yihadista o moro de mierda. Esto ha llevado a que los tribunales militares lleven a cabo una sanción que finalmente ha sido absolutoria para esta capitana debido a la incapacidad de concretar las fechas en las que se produjeron los hechos. A esto se suma también la cuestión de que los altos cargos de la unidad, en lugar de arrojar luz sobre esta cuestión, decidieron ensalzar la profesionalidad de esta capitana y su desempeño durante el servicio. Por este motivo, desde el Tribunal Militar y la Justicia han decidido que no es posible condenar a esta capitana y han dado por prescritos los hechos.